Los aficionados de la Perla Tapatía se dieron cita de nueva cuenta para acontecer el clásico más longevo del fútbol mexicano. Era liguilla y en Atlas existía sed de venganza. Mientras el equipo calentaba, la afición rojinegra ya cantaba en la tribuna con un abucheo dirigido al chiverío, mientras los rojiblancos guardaban silencio. El punto de giro del partido llegó cuando el colegiado indicó una falta en el área que para muchos no era penal. Y a final de cuentas, penal o no, el grito de gol apareció en la tribuna, donde se vivió con tanta pasión que una que otra lágrima apareció. Y aunque los dividendos fueron positivos para el profe Cruz, la ventaja no finiquita el resultado y el desenlace se escribirá el próximo domingo. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Atlas con el América para regresar al nivel.